¡Woo! 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 Y un gantito en un tejado por la luna apareció Y el gantito a la gantita había un día que arregló ¡Woo! ¡Woo! Y el gantito se acalmó Y así no le dio a un gantito no sé lo que pasó Y así no le dio a un gantito no sé lo que pasó Y a un gantito a la gantito se acalmó Y el gantito a la gantita como loco ¡Woo! El dorito y el perito llegó agua De la piedra fuera que fuera el cuerpo no va a menor Pero cuando abra mi suegro es el reloj, pero no me, ni a un diablo va a ser tan, que tengo aquí de árbol. Y que quede así que confío en el interior de la bocorón. El lojito, el perrito de agua, pero cuando abra mi suegra es el reloj, no papelor. Pero cuando abra mi suegro es el reloj, pero no me, no me, no me, no. ¡A la venganza, los que no creen! ¡A la venganza, los que no creen! ¡A la venganza, los que no creen! ¡Y el de la canta de la gatita, que auquea al amor! ¡La gatita, mi tope, se albertura, y adentro! Y haciéndole que aunque no yo no sé lo que pasó Miau, miau, va a ser feo, que es que yo va a ser feo Y a ver, 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 y a ver El dolorito y el perdí, me tengo aguado Pero vuelvo a hablar de su bella, ese es el nuevo valor Pero vuelvo a hablar de su bella, ese es el segundo valor Pero vuelvo a nói de su bella, ese es el segundo valor Pero vuelvo a nói de su bella, ese es el segundo valor Pero vuelvo a hablar de su bella, ese es el segundo valor